La noche yo besaba, pasaba esa boletita, y mi hijito me miraba y se agarraba de cada La noche yo besaba, pasaba esa boletita, si mi hijito me miraba y se agarraba de cada ElCEMOR 요cista. La noche yo besaba, pasaba esa boleta, y mi hijito me miraba y se enamoraba de cada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!